Ya en el Estado de México, el primer tribunal de alzada de Tlalnepantla confirmó la vinculación a proceso del influencer Rodolfo Fofo Márquez por feminicidio en grado de tentativa. Esto al resolver la apelación interpuesta por la defensa legal del influencer, quien pretendía un cambio en su situación jurídica y también la reclasificación del delito a lesiones. Pero el juzgador determinó dejar al imputado en prisión preventiva justificada y continuar con el proceso en su contra. El próximo 3 de agosto vence el plazo para el cierre de la investigación complementaria.